Un saludo a todos nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopose Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores partícipes en nuestro próximo enfile Fotopose Venezuela Fashion Show 2021. El día de hoy se encuentra con nosotros la diseñadora Leidy Diana, dueña de la marca Leidy. Hola Leidy, mucho gusto, gracias por estar el día de hoy con nosotras. Gracias por la invitación. Gracias. Cuéntanos un proyecto, sobre tu marca, cómo inició. Bueno te cuento que este proyecto inició aproximadamente a inicios de los años 2012 y siempre había sido un sueño desde pequeña. Yo llevo cosiendo aproximadamente como desde los ocho años de edad junto a mi madre, quien es una señora que me ha guiado durante todo este camino, tiene más de cuarenta años de experiencia y desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha estado ahí. Entonces me empezó enseñando labores de bordado, ya después a los ocho o nueve años empecé a agarrar máquinas de coser y le ayudaba. Me acuerdo que ella cosía para una tienda exclusiva y me ponía a pegar goma, me ponía a pegar botones, abrir ojales, esas cosas y así fue como empecé. Después cuando empecé a desarrollarme, yo misma me hice mis pantaletas, mis sostenes y así sucesivamente. Evidentemente estuve estudiando en el colegio y ya eso como que quedó así como te explico, como un hobby. Hasta que decidí entrar a la universidad, empecé a estudiar diseño gráfico y después de esa carrera estudié comercio exterior, pero me quedé definitivamente con el diseño de moda. Ha sido básicamente por conocimiento empírico y desde entonces, bueno, desde que tengo, como te dije, uso de razón, me he dedicado a esto. Me pareció algo muy brillante en una persona que me diga que a los ocho años, nueve años, agarraste una máquina de coser. De verdad te admiro porque yo también he intentado coser, tengo una bola coserera y es muy difícil. Sí, totalmente. Mi mamá es diseñadora de moda y yo no sé poner ni un botón. Exactamente. Imagínate. Guau. Y cuéntanos un poquito sobre, ¿eres tú sola en la marca? No, esto es un negocio familiar que evidentemente yo le inyecté energía porque yo trabajaba, o sea, mi horario de oficina de ocho a cinco de la tarde, estudiaba en la universidad en la noche y llegó un momento que yo me harté de eso. Yo dije, no, yo necesito salir de esto y ponerme a emprender. Decidí ser emprendedora. Empecé con una marca de trajes de baño, empecé a hacer también trajes de baño a la medida. Si de repente la persona quería, ay, no, es que necesito la panty nada más o necesito la parte de arriba, yo resolví esos problemas o incluso transformaba a sus trajes de baño viejos en un traje de baño nuevo. Genial. Entonces, nuestro proyecto inició así, o sea, de hecho, desde que tengo uso de razón, como te comenté, mi mamá siempre me enseñaba cosas. Yo la veía, siempre he estado de la mano con mi madre, a la cual le debo muchísimo. Todo el conocimiento que tengo, poco y siento que me hace falta todavía. Bueno, entonces, mi mamá siempre me ha apoyado en este tipo de eventos. O sea, todo este tipo de ideas que a mí se me ocurren. Siempre, mamá, 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 me apoya. Aunque a veces me cambia la pauta, pero igual salen, siempre salen diseños hermosos, preciosos, siempre. Todo siempre para bien. Exactamente. Lady, y si yo, por ejemplo, quisiera hacerme un vestido, yo te lo puedo mostrar y tú me lo haces como yo quisiera. O sea, puedo hacer mi diseño personalizado. Sí, porque el eslogan de Lady Di es, hacemos realidad tus ideas. Entonces, nuestra visión y misión va dedicada básicamente a complacer el gusto del cliente. De repente nosotros decimos, no, bueno, pero ¿qué te parece este color? O ¿qué te parece si le ponemos este detallito? Estas cosas, pero básicamente nuestro servicio es para complacer a nuestro cliente. O sea, la base es lo que el cliente quiere y ustedes como que le dan así como pequeños tips para que quede más top. Exactamente. Exactamente. Un toque de Lady Di. Sí. Sí, exacto, un toque. Exactamente. Y en este desfile que está a la vuelta de la esquina, ¿qué estaremos viendo? Bueno, vamos a presentarnos tanto en el desfile de la tarde como en el desfile de la noche. Genial. En la tarde vamos a tener pijamas de algodón, vamos a tener lencería en encaje también, entre soft y hard, ¿no? Como que dice. Entonces vamos a tener dos salidas en la tarde. Y en la noche vamos a tener también dos salidas con una ropa casual urbana y la salida glan que está destinada a lo que es todo tipo de eventos sociales. Genial. Y cuéntanos un poquito sobre cómo nuestros usuarios pueden contactar. Ok, me pueden contactar a través de Instagram, a través de nuestra red social LDB Style. Nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Magnífico. Muchísimas gracias Lady por estar aquí con nosotros para el día de hoy. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por su carisma y por esta maravillosa entrevista. Gracias. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show 2021, donde estaremos viendo las prendas de Lady Di y todos nuestros diseñadores invitados. No olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales, arroba fotoposeb y arroba fotoposebmakeup.